La deuda en África siempre ha sido presente desde la descolonización. Los mismos que habían escarrizado primero durante cuatro siglos y luego colonizado durante dos siglos, al irse dejaron deudas que siguen arrastrando los mismos países africanos hasta hoy. Otra forma también de venir de nuevo, porque ya habíamos pasado los años de la descolonización, ahora llegamos a los años 80, había políticas, por ejemplo, promovidas por el Banco Mundial y algunas instituciones económicas han planteado otra estrategia, que era decir, nosotros les vamos a prestar dinero, pero habrá condiciones. Es decir, que vais a aumentar sus exportaciones de recursos brutos y también disminuir los impuestos en medidas como la educación, la salud. Todo esto se reduce, los impuestos que se ponen allí, pero vamos a promover infraestructuras más grandes, que en realidad no necesita mucho la población, porque antes de construir carreteras hay que tener agua, hay que tener luz, hay que comer también. Vemos que Tomás Sáncara apostaba por una anulación de la deuda, claramente, una anulación porque pensaba que era una injusticia imponer esa deuda a esos países, mientras que no les habían pedido su opinión, si lo necesitaban o no. Y también, ¿por qué fines se les han dado? Entonces, para él era una injusticia total y una carga o una forma también de mantener a estos mismos países en la esclavitud, que se va a transformar en una esclavitud económica, en este caso. Siempre se oye que África es un continente pobre. No, África no es pobre. África tiene recursos, tiene todo lo que necesitan los otros continentes para desarrollarse, pero su población sí, porque sus dirigentes no son capaces de tomar medidas que pueden beneficiar a sus poblaciones. Ver cuáles son sus necesidades y cuáles son los intereses mismos de los mismos países africanos, porque no se puede pedir prestar dinero siempre sin ponerlo en infraestructuras que van a beneficiar a la población, sobre todo a la mujer, que es la principal persona a quien el nivel de subdeserro de un país afecta. Entonces, ¿cómo lo ha destacado aquí Tomás Sáncara? Es muy contradictorio que uno pretenda prestar dinero a alguien que había tomado en esclavitud o en colonización y también en neocolonialismo que sigue hasta hoy, durante siglos.